Con su permiso, presidente. Adelante. Antes de iniciar mi participación, quiero enviar un abrazo fuerte y solidario a familiares, amigos y compañeros de nuestra compañera diputada Susana Cano, quien falleció el fin de semana pasado. Que haya pronta resignación. Bueno, sin lugar a dudas, un gran reto tendrá quien gobernará los próximos seis años a México. En la conclusión de la presente administración, el gobierno de México enfrenta desafíos, serios desafíos en distintos sectores de la vida pública nacional, desafíos que necesariamente la nueva presidenta deberá atender desde el momento que tome posición en el cargo. Existen además compromisos de carácter internacional que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Uno de esos es lo relacionado a la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. La Agenda pone énfasis también en erradicar los factores que generan violencia, inseguridad e injusticia. En este documento, los gobiernos están comprometidos a erradicar la pobreza, el hambre y garantizar el acceso universal a los servicios de salud y elevar la calidad en la atención brindada hacia los pacientes. Estos son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible considerados en la Agenda 2030, que la presidenta, la nueva presidenta, la virtual presidenta, deberá desarrollar en su Plan Nacional de Desarrollo, donde sin lugar a dudas esperamos puntualice las líneas de acción que emprenderá para el cumplimiento de metas y alcances de los resultados esperados. Lo he comentado y lo comentaba en la reunión de mesa directiva. Sin lugar a dudas, en materia de salud, ha dejado mucho que desear este gobierno que está por concluido, en materia de inseguridad, en materia de apoyo al campo, en materia de apoyo a la mujer. Y quien estará a cargo en estos próximos seis años, el gran reto que tendrá, y lo digo el gran reto que tendrá, es cómo poder construir un país y cómo gobernar un país de más de 126 millones de mexicanos, en donde la igualdad, la apertura, sea para todos, sin distinguos y sobre todo haya justicia para las y para los mexicanos. Para hacer frente a estos desafíos, la presidenta ha dado desde luego a conocer algunos perfiles que la acompañarán en su próximo gabinete. Con mucha responsabilidad, no quiero hacer ninguna manifestación a favor o en contra de los perfiles que hasta hoy se han nombrado. Quiero dejar el beneficio de la duda como ciudadano, como mexicano, a que desarrollarán la mayor y la mejor de sus capacidades, siempre pensando en un futuro próspero, en un futuro de oportunidades, pero sobre todo en un futuro donde las mexicanas y los mexicanos puedan crecer en un desarrollo equitativo, todas y todos. Hoy el reto que tendrá desde luego será con las y con los mexicanos, pero sí quiero hacer un llamado muy especial para que se pueda construir lazos, sobre todo diálogo con la oposición. Y a la oposición la responsabilidad que nos toca es poder sumarnos y construir en lo que coincidamos que a México le ayudará a un mejor desarrollo. Pero al gobierno y a la mayoría, con mucha humildad hay que pedirles que abran la puerta para que desde Palacio Nacional se puedan tender puentes, se pueda escuchar a la oposición, pero sobre todo se pueda abrir la mente para que lo que la oposición proponga y pueda construir un mejor México se pueda tomar en cuenta. Desde luego, como oposición seremos responsables, pero también seremos críticos. Esperamos que este nuevo gobierno cumpla no nada más con la esperanza de 26 millones de personas que votaron por quien hoy irá a gobernar, sino que ponderen a esos 26, más de 26 millones, pero sobre todo se ponderen a estos más de 126 millones de mexicanas y mexicanos, que hoy lo único que esperan es un mejor México con más oportunidades, con mejor desarrollo, con más apertura, pero sobre todo con una mayor igualdad. De veras, y lo digo con mucho respeto, le deseo el mayor de los éxitos. Que no se equivoque en tomar las mejores decisiones para México, pero sobre todo que haya apertura para que la oposición pueda construir desde su trinchera, de la mano con las y con los mexicanos, para que México pueda tener mejores condiciones de vida a partir del primer día de octubre. Muchísimas gracias y es cuanto, presidente.